Yo vengo de Cuba, a Sopa, con mi gozadera, a recogerse con tu Sueldo vaquero, sueldo el carón, y se levantó Quiero que te doy un sueldo vaquero, sueldo el carón, y se levantó Yo voy a trabajar con el circuito saco, la patrón la venga tú para sacar el pano Yo voy a trabajar con el circuito, para que quieres saber su corazón Quiero que te doy un rato, y muérete Yo vengo de Cuba, a los que ganan, pañen, me dan sobre la palanca Pañen, me dan sobre la calambrina, con solo cuatro, con la charada Y eso no suelta para eso, no lo hagas para bailar el show Algo me delante, no te digo de Martín, no quiero que te doy un sueldo Quiero que te doy un sueldo, quiero que te doy un sueldo Quiero que te doy un sueldo, quiero que te doy un sueldo Quiero que te doy un sueldo, soy el sueldo Amor, tu es todo me lo gané, a mí nadie me dio nada Del camino que yo tengo, se lo dejo mi mamá Amor, tu es todo me lo gané, a mí nadie me dio nada Y me van a sacar, porque me dejo de mi mamá Si te doy un carrito, cabello, una casa, mi madre, te quedo la palanca Si te doy un sueldo, yo te tengo a poder, yo te doy un sueldo Para la vida no es un pe, cuando te sueldo, siempre se te dupe Como se hace la cruz, mi mamá me viene, no te me mande, no te me sueldo Que no te doy un sueldo, soy el sueldo, soy el sueldo Que no te doy un sueldo, si te doy un sueldo Que no te doy un sueldo eterno conmigo No te doyas un sueldo, que no te doy un sueldo Que no te doy unUR, yo te doy un sueldo Eee,ということos no te doy un sueldo Cap OK al livello conmigo Volte un sueldo, mi mamá Parc Зalba Fabio il monde Ven рядом Núlping Bá� Bate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!